¡Oe, oa! A Lápido ya le vamos a preguntar ¿Cuántos amigos se van a forrar por lo que roban de nuestra sanidad? Hay que decirle, alto y claro, a Isabel Díaz Ayuso, alias La Pinocha Hay que decirle que recortar en sanidad es un acto criminal Hay que decirle, alto y claro, a Isabel Díaz Ayuso, alias La Pinocha Hay que decirle, alto y claro, a Isabel Díaz Ayuso Hay que decirle, alto y claro, a Isabel Díaz Ayuso